Los diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Estela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez, así como el diputado federal Carlos Augusto Morales, propusieron hace algunos días incrementar el costo del boleto del metro, pues aseguraron su costo real es de 12 pesos y no los tres que ahora pagamos. Asimismo, los legisladores creen que el aumento a la tarifa de este transporte podría mejorar los servicios del metro y otros medios no concesionados como el Tren Ligero y el Trollebus. Pero, ¿qué opinan las personas de la propuesta de los perredistas? En contra. ¿Por qué? Porque por lo menos yo, aunque tengo un sueldo mínimo, pues la verdad es que se me dificultaría que lo subiera, me afectaría en mi bolsillo. Yo pienso que en lugar de estar proponiendo aumentos o nuevas líneas, pues deben enfocarse las líneas que están actualmente y hacerlas más hábiles para que entonces si con gusto y con justificación puedan aumentar el costo del boleto del metro. Al respecto y luego de la desaprobación de gran parte de los capitalinos con la medida propuesta por los diputados, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el aumento a la tarifa se definirá en 2014 a través de una consulta ciudadana. El segundo punto que tiene que ver con la tarifa, yo lo he dicho, lo vuelvo a reiterar, nunca se procederá si no es previo a una consulta. Es decir, vamos a estar en la línea de un gobierno que está muy consciente, un gobierno que es consciente de lo que significa el metro para la Ciudad de México y que debe mantenerlo en un nivel de operación óptimo. Por lo pronto, el jefe de gobierno ya ha pedido al director general del Sistema de Transporte Colectivo, Joel Ortega, que revise los gastos y finanzas del medio mencionado. Asimismo, se prevé que el aumento sea de un peso, de acuerdo a lo que hasta ahora ha expuesto Miguel Ángel Mancera. Durante las últimas tres administraciones, el gobierno del Distrito Federal ha modificado la tarifa del metro en dos ocasiones. La primera en 2001, cuando Andrés Manuel López Obrador aumentó el costo del boleto de unos 50 pesos a dos. En 2010 se dio el siguiente aumento con Marcelo Obrard cuando pasó de dos a tres pesos. La tarifa del metro en nuestro país es de las más baratas del mundo, además de que el boleto da el derecho a los usuarios de transbordar de una línea a otra, lo que en otros países no se permite. Para muestra, en China el boleto de metro es de 5 pesos, en Washington de 24, en Japón de 25, en Francia de 28.50, en Nueva York de 30 y en Londres de 80 pesos. Pese a que el boleto de metro puede ser más costoso en países como España y Reino Unido, estos contemplan varios beneficios como las tarjetas y los cupones magnéticos que permiten al usuario viajar ilimitadamente en transporte público en el periodo y la zona elegida. Por lo anterior, es necesario adquirir un cupón mensual o anual. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.